El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad El Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad La Guerra contra el Narco, que desembocó en uno de los periodos más sangrientos y difíciles de nuestra historia, no representa el fracaso del ejército, sino presenta el fracaso de una estrategia para combatir la inseguridad basada en el uso de la fuerza policial y militar, afirmó el ex vocero de Vicente Fox. Ante un país cansado y sangrado por la violencia, la Guardia Nacional es una válvula de seguridad y es un instrumento que el gobierno de Andrés Manuel López necesita para dar respuesta a la crisis de inseguridad que hoy padecemos, recordó el senador con licencia por Morena. ¿Te puede interesar?, guía rápida del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019. El funcionario dijo que no siempre los grandes cambios son comprendidos inmediatamente, de hecho cambiar la lógica para interpretar los acontecimientos tomará más que el impulso a otros cambios. Quienes critican la iniciativa de la Guardia Nacional bajo el argumento de la supuesta militarización del país pretenden convertir su preocupación en una irrefutable certeza, expresó Durazo Montaño. La preocupación se debe mucho al merecido recelo histórico de la ciudadanía hacia los anteriores gobiernos por su hipocresía y falsedad, agregó el titular de la Secretaría de Seguridad. Nuestro gobierno no ha dado lugar ni dará jamás a ser merecedor un recelo similar, no somos iguales y ahora existe un diferencia crucial con información de Enrique Hernández. Nuestro gobierno no ha dado lugar ni dará jamás a ser merecedor de la ciudadanía, agregó el titular de la Secretaría de Seguridad. Nuestro gobierno no ha dado lugar ni dará jamás a ser merecedor de la ciudad, agregó el titular de la ciudad y agregó el titular de la ciudad.